A las ocho y media de la noche llegaba Santiago Abascal al pabellón de cristal de Casa de Campo. La recepción continuó con la llegada a cada diez minutos de Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pablo Casado y finalmente Pedro Sánchez. Para inaugurar la antesala del debate electoral, el segundo en este año y el primer debate a cinco de la historia de España. Un debate que se extendió durante tres horas en el que se abordó temas de cohesión de España, política económica, políticas sociales y política internacional. Cataluña acaparó el debate sobre cohesión de España. Por un lado, Pablo Iglesias enfatizó en la importancia de establecer una mesa de diálogo y reconocer a Cataluña como una nación. No nos tenemos que achicar ante esta derecha ignorante y agresiva, que dicen que no hay países plurinacionales. Suiza es un país plurinacional, el Reino Unido es un país plurinacional y España es un país plurinacional y no pasa nada por decirlo. Mientras que por otro, Albert Rivera con adoquina en mano y Pablo Casado exigieron la aplicación del artículo 155. Este adoquín de mi ciudad, de mi tierra, de Barcelona, representa la amenaza al Estado de Derecho. En el mismo sentido, pero un poco más drástico, Santiago Abascal planteó la suspensión de la autonomía en Cataluña y la ilegalización de los que denomina partidos golpistas. Porque soy el único de los que está en este plató que se ha jugado la vida en el País Vasco, que ha sido amenazado sistemáticamente por ETA, yo y toda mi familia. Santiago Abascal y Pablo Iglesias protagonizaron el momento más tenso del debate durante el bloque de regeneración democrática, en el que el primero acusó al PSOE y a Unidas Podemos de querer enfrentar a los españoles, a lo que Iglesias contestó exhortándole que condenara a lo que llamó el golpe de Estado de los amigos de Hitler en el 36. En el mismo bloque, Casado aseguró que no pactará con el PSOE y afirmó que si Sánchez pacta con los candidatos independentistas, se deslegitimaría como candidato a la presidencia. Por su parte, Iglesias pidió a Sánchez llegar a un acuerdo de coalición pese a las diferencias, mientras que Pedro Sánchez subrayó que de no ser posible llegar a un acuerdo de coalición para formar gobierno, se debería respetar la lista más votada. El señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España y yo no puedo aceptar eso. Este 10 de noviembre, las urnas decidirán el futuro de España y el voto de los indecisos, quienes fueron el principal objetivo de este debate, deliberará si amerita o no una coalición.